Hola, buenos días, buenos días. Aquí arrancando la nueva semana desde el Siam Hovech, AMIA. Te invito a hacer una clase de gimnasia en sillas, una silla firme, segura, para trabajar todo tu cuerpito. Con ustedes, Marví Komsky, espero que la pasen muy lindo. Arrancamos así. Trabajamos desde la cabeza, empezando a mover el cuello, inclinándolo hacia un lado y hacia el otro. Hacia un lado y hacia el otro. Hacia un lado y hacia el otro. Eso, sintiendo como se va a estirar, tocarle, alates ese cuello, se aleja del otro. Y mientras se aleja del otro, se acerca del otro. sin contraer no contraigo en fin y cambiamos hacia adelante y hacia arriba hacia adelante y hacia arriba otra vez un más vamos a hacerlo una última vez si quiero como se ve estirar el palo y hacia arriba y hacia arriba muy bien y hacia arriba y miramos al otro hay que lindo sonido de su lugar muy chistoso porque quiero saber cómo es esa la verdad muy bien y por abajo sed y sirve sed y sirve sed y sirve y con los abrigos en el lado por el torso la línea imaginaria que tiene hacia arriba y va adelante como un pérdulo y hacia atrás adelante y atrás adelante y atrás y vamos a hacer ese pérdulo que nos agarra por aquí arriba y empieza a circular el tronco el tronco el tronco que gira se vacía el tronco y luego se vacía el otro paso el pez paso el pez muy gradual muy lento y al otro lado rotación rotación y ahora voy a quedar atrás relajamos los brazos y empezamos a ejercitar una pierna y luego la otra retiro la pierna y ahora voy a exagerar talón adelante para que estire la bobita por detrás entira entira empujando copa el balón cambia punta igual el deserpeño pero con la punta estirada y se pensará el pulpo por arriba trabaja la rodilla el espejo los deditos estiramos estirando estirando y descanso y vamos abre y descanso abre y descanso abre y descanso motrilla flexionada y levanta cadera abro y descanso y abro y descanso abro y descanso abro y descanso suelo y al otro lado cadera abro y descanso y abro y descanso cadera y descanso va y vuelve va y vuelve va y vuelve va y vuelve y lo último descanso ahora Voy a aplicar largo abdomen, largo cuello y en el calcio. Me lo veo con las últimas veces. Y a largo, meto la panza, pero siempre se aplica con el pecho. En el calcio. Arriba, arriba. Baja los hombros. Baja los hombros. Y en el calcio. Adentro. Y dentro. Adentro la panza. Y en el calcio. Hasta adentro. Y en el calcio. Y en el calcio. Y en el calcio. Adentro los brazos. Adentro. Ahora te asciugas con el calcio. En el calcio. Y en el calcio. Y en el calcio. Adentro los brazos. Adentro los brazos. Adentro los brazos. Un palo de las manos arriba, el giro, al otro lado, suelto y abajo. Un palo de las manos arriba, el giro, al otro lado, suelto y abajo, suelto y abajo. Un palo de las manos arriba, el giro, al otro lado, suelto y abajo. Un palo de las manos arriba, el giro, al otro lado, suelto y abajo. Un palo de las manos arriba, el giro, al otro lado, suelto y abajo. Un palo de las manos arriba, el giro, al otro lado, suelto y abajo. Un palo de las manos arriba, el giro, al otro lado, suelto y abajo. Un palo de las manos arriba, el giro, al otro lado, suelto y abajo. Un palo de las manos arriba, el giro, al otro lado, suelto y abajo. Un palo de las manos arriba, el giro, al otro lado, suelto y abajo. Un palo de las manos arriba, suelto y abajo. Un palo de las manos arriba, suelto y abajo. Un palo de las manos arriba, suelto y abajo. Un palo de las manos arriba, suelto y abajo. Un palo de las manos arriba, suelto y abajo. Si no te podés agarrar la pierna, no te conviene, lo podés hacer más abajo, buscá las alternativas. Exactamente. Y descansa. Vamos con la otra. También te podés darme la mano de abajo o hacer la rodilla respirada. Y lo otro es el tobillo. Lo favorito es el tobillo. Tratamos de moverlo en toda su circunferencia. Al otro lado. Descansamos esa pierna. Se debería de sentir un calor. Un costilloso relacionado en el tobillo en la pulsera. Si no, si no lo crees, es que algo podrías haber hecho más. Profunda la vibración. Ahora, volvemos a la primera. Y contraemos hacia adentro y hacia afuera. Muy bien. Muy bien. Hacia el tabú también. Pueden pasar calores hacia la parte de la planta del pie. Cambiamos porque contrae el punta. Contrae el punta. Cinco, seis. Siete, ocho. Dos, diez, once, doce. Vamos a ver en el tobillo. Primero, hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro y hacia afuera. Eso. Torrillo lateral, interna y externa. Vamos. Y ahora contraigo y punta. Contraigo y punta. Contraigo y punta. El tobillo contrae y punta. Y descansamos. Amor. Y... Atos bajos. Vamos a hacer un poquito más grande. Así si todos pueden estirar sus piernas. Porque las sillas están todas muy juntas. Fíjense si no se puede incluso ponerse como aquí a una albice. Le ponies a donde esté. Porque es que hay necesidad de poder llevar a la salida. A la dos. Alargo, 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 eso. Lo que no vale es golpearle la cabeza. Alargo. Imagínate que no estoy a todo por esa situación. Alargo, alargo, alargo. Arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y descansa. Y arriba y ahora primero. Militos. Mirá. Una boca está limpia y la otra porque sube y topera hacia los nudillos. y después la otra se queda quinta y en la otra lo que confía así o las dos puntas a la vez para decir más fácil pero es un trabajo de lado si no se acercan y la otra no después se acercan la otra y después se acercan las dos y trabajan los dos hemisferios vamos a hacer automasaje en esa pierna muy bien como andan en casa se ve bien, se escuchan bien espero que sí automasaje automasaje vamos por los niños en la otra esa silla que tiene bolsos o saco me gustaría, no, 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 no es así no, lo que siento que la cola porque le quita el lenguaje para que pueda ver mejor la otra compañera. Gracias. Muy bien. Ah, aquí está. Ah, aquí está. Ok, vamos por la casa ahora. Abre los dedos, a bajar los moquillitos. Aquí, a terminar, a seguir los mochitos. Manos atrás, como harás aquí y cómplice. Vamos, hacemos. Reboquitos, mar, el coro, a la rodilla. Puedo llegar o no llegar. Lo importante es la intención, la dirección hacia los reboros. Los coros van hacia la rodilla. La, 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 la. Capias, porque ahora bien, esto era fácil. Ahora va. Una pierna y después la otra. Los coros quieren llegar a la rodilla. Vamos. Vamos. Y vamos. Y vamos a hacer lo que puedes. Vecino. Vecino. Y te diré la actividad del vecino, ¿eh? Concerlo de acá. Silencio. Hacemos cuatro más. Vamos. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Descansamos los brazos. ¡Ah! ¡Uuuh! Hay que soltar. Soltemos bien. ¿No es cierto, más o menos? ¿No es cierto? Bien. Ahora, vamos otra más. Mano izquierda se quiere acercar al rodillo. Mano derecha a la izquierda. Mano izquierda a la derecha. Mano derecha a la izquierda. ¿Quién hace? ¿Combra tu silla? Ah, no. Digo, ¿qué es? ¿Qué es para adelante? ¿Qué es para adelante? Ah, y se coge el masito. ¿No quería jugar? No, no, no. Eso. Vamos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Se acuerdan? Que si llegas a la punta, vamos a la punta. A la punta, vamos a la punta. Si llegas a la rodilla o a la pantorrilla, también está bien. Muchas charlas pierden energía. Viva y vayan a perder menos kilos. Vamos. Viva. Igual hay que fortalecer la seda, no viene bien a poco. A los que le demos un poquito el rollo y a los que no. No, es para fortalecer más que para adelgazar. Claro, a la gente, mira, vamos a salir de una bota con la respiración. No he hecho como voy a adelgazar. Pero que sí, voy a tonificar los músculos, que es la idea. Vamos a fortalecer las paredes de adelante y de atrás. Bien, vamos con las manos atrás y un poquito de torsión para trabajar también laterales. A un lado y a un lado. A un lado y a un lado. A un lado y a un lado. un poquito más y descansamos ahí vamos con las brazos de adelante y atrás y si podéis tocar parte del trapecio la espalda superior mejor mirando arriba y mirando abajo y descansamos brazos y vamos a levantar ahí, puño, cerrado codito, arriba arriba es chiquito porque duele posiblemente eso y abrimos un abrimos con el aire y el sal descanso con esto también la puedo dar en silencio y abrimos muy bien y lo último que hacemos en esta postura de silla y trabajo en general una bicicleta lo que es el número una pierna después volando después volando cada uno hace lo que puede si no puede hacer bicicleta puede trabajar inspirado en el lugar abajo y bicicleta y bicicleta y bicicleta glúteos adelante a veces ayudan un poco más vamos y vamos y vamos que venimos y descanso izquierda y izquierda y dale que vas y dale que dale que dale que vas y con su alta uno y dos y tres y dos y cuatro y cinco y seis y siete de paso vamos a hacer ese paso con ahí y mira y sigue un poquito más uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete y ocho más bajito más bajito muy bien y se infinita de gimnasia con aparatos y todo hay y si bien para todos con sándwich muy bien vamos atrás de la silla atrás de la silla y tiramos un poquito hola 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 chicas bueno estiramos estiramos ahora vamos espalda llevo cadera a un lado y al otro llevo cadera a un lado y al otro llevo cadera a un lado y al otro bien aplastadita esa columna cabeza entre los dos brazos mirando perpendicular al piso y flexiona rodillas que se separan las rodillas no se juntan separando pies ancho de caderas me voy a quedar con las piernas estiradas si podés alargar la espalda y voy a caminar hacia la silla despacito tomando aire pero junto exhalando tomando muy bien deserco a la silla y vamos por una elevación y la otra bien flotado lateral una y la otra pierna una y la otra eso bien y ahora queda mirando despacito hacia atrás o lleva mucho más siquiera atrás con una y con la otra con una y con la otra y por des tiempo más atrás la pierna una y la otra una y la otra ella tiene que poder girar a la otra acá la pide ah carapé siempre se que amor perdón si querés carapé se escape pues digamos me da acá palo del piso y trato de girar y puntita puntita me lo hago y voy con la otra me lo bajo y volvemos y me siento a la 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 muy bien hacemos un final de la pasión estiramiento ese pollito que se tira más derecha por arriba y estiramos ese cuello vamos y tiramos todo lo que se puede soltamos voy al eje y al otro lado y entonces voy adelante descanso recupero voy al eje manitos 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 ahí va un masaje en abdomen una mano por debajo y otra por arriba y tomamos aire justo exhalamos manos y suben al pecho manos apoyadas en ese pecho tomo aire exhalamos exhalamos si lo hacen profundo consciente aparece el bote no es el sueño que uno tenga es que uno logra relajar y cuando tenés un conceso para que quique más aire ya que después ingrese nuevo y me carga la energía así bien hay que quitar también un poco la costumbre de pensar que el conceso también es mal educación bueno dependiendo la distancia no no se puede que esta que se tapase la boca vamos a una mano arriba y la otra con la cordilla en la frente y cordilla poco aire exhalamos y deshalamos y suelto muy bien bueno les decía que tenga energía para atravesar la semana que recién empieza yo espero decir acá les saludamos desde el CIEM esperando que ya tenían una linda clase en casa y si la vas a hacer en un rato o más tarde también gracias por participar por hacer nuestra propuesta nos vemos la próxima besitos que se nos ve gracias